muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes les doy la bienvenida y comenzamos a poniendo nuestro tiempo no vamos a pasarnos del tiempo hoy y pues damos las gracias a dios por la oportunidad también de tener estos medios de comunicación esta forma de comunicarnos esta forma de mantenernos unidos y estaremos hoy compartiendo la epístola de romanos del apóstol pablo a los romanos en este esta va a ser la segunda parte la segunda parte puesto que vimos ya la primera parte donde vimos la gran necesidad de la justicia de la humanidad y vimos la necesidad de los gentiles porque pablo va a hablar de la necesidad de la justicia y va a poner en partes verdad el por qué la primera parte que vimos fue ayer la necesidad de los gentiles capítulo 1 prácticamente esta parte de la del saludo de la introducción está hablando acerca de las cosas que están pasando las cosas que están sucediendo por la cual tienen la necesidad y les va eso se los está planteando ahorita se los está está argumentando prácticamente el por qué tienen una necesidad de justicia la justicia de dios no cualquier justicia sino la justicia de dios hoy vamos a ver la justicia perdón la necesidad de la justicia pero para los judíos en este caso para el pueblo escogido de dios para las personas que son pues escogidos ya algunos muy religiosos otros muy este fariseos saduceos personas que ya conocen del de dios del dios de abraham de isaac y de jacob y ellos a ellos se va a dirigir ahora puesto que ellos son los que son a el pueblo escogido vuelvo a repetir pero este vamos a ver cómo vamos cómo les va a plantear pablo a ellos el por qué que tienen la necesidad de la justicia de dios porque aunque son pueblo escogido han sido ellos mismos los que han rechazado al dios altísimo en este en este caso han rechazado la salvación divina que es cristo mismo bueno esto lo vamos a mirar en el capítulo 2 del capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 3 versículo 8 vamos a estar leyendo hoy como la segunda parte de la gran necesidad de la justicia de la humanidad ayer vimos vuelvo a repetir la necesidad de los gentiles hoy vamos a ver la necesidad de los judíos comenzamos con el capítulo 2 hoy voy a estar leyendo de esta biblia biblia peshita de los papiros o de los a traducción de los manuscritos arameos vamos ayer estuve yendo acerca estuve leyendo en referencia a este a este mismo pasaje a este mismo capítulo pero de la versión reina valera 1960 reina valera 1960 como que me como las palabras estaremos mirando hoy capítulo 2 perdón si capítulo 2 de romanos de la epístola del apóstol pablo a los romanos vamos a mirar la necesidad de los judíos como es que lo plantea pablo estoy dando tiempo para que vayas y agarres tu biblia una de las recomendaciones que las personas estudiadas eruditos personas con un cierto nivel de estudios recomiendan es que veamos diferentes versiones de la biblia y específicamente el libro que estaba yo compartiendo con ustedes que es este romanos una orientación expositiva y práctica de evis l carvallosa voy a darles el isbn que es el 9 7 8 0 8 2 5 4 1 1 0 5 2 pues lo ponen en pausa verdad ahí se recomienda tener mínimo unas tres versiones de la biblia o tres este traducciones ayer estaba yo diciendo que el énfasis principal o primordial es nosotros descubrir realmente cuál es la necesidad para en este en este punto en este caso que estoy diciendo yo la necesidad de cada uno de estos niveles o son los niveles estos grupos ayer vimos gentiles hoy vamos a ver judíos y esa es el punto todavía te voy a dar tiempo para que agarras una biblia y voy a darle gracias a voy a ponerlo ahora al revés está lista a yolanda méndez a jerry hueso a xochilt baltazar a bidi escobar a tony ayala tony arevalo tan yo en julie son tomás sánchez todd en es teresa moreno sony escobar silvia hernández silvia garcía cherry y david leal sego biernández freddy sara valero ruth verdusco junto con david y erica obviamente rosa leal rosa aldaz ron y shaban rogelio leyva rodolfo esteban rick strong jr rené peral es randy meneses a ramona aldaz a prad lópez de phil rosemary tapia patricia ramírez oscar arturo méndez no a la que nicolás flores no un castillo nabor ordoñez miguel aldaz michelle fell o que tengo mich y mich fe martín ramírez marta molina marisol reyes marisol castillo mario preciado mario escobar maricruz leal maribel quintana mariana aldaz maría chaires margo martínez margarita leal el tío arturo leal van juntos ahí marcio rodríguez jose luis leal leticia hernández laura castellana castellano blas que es covasqui padilla kent vara julián rodríguez arcos josh perez jose mauricio rodríguez arcos jose alfredo leal jorge mesa joan escobar jeff nabel israel leal israel isi vega isabel y jose o'nil irma martínez ignacio muñiz un saludo también para centro evangélico cristiano ian esquivel reyes hugo leal hugo eduardo leal gregorio del rosario gaspar longo frank y andrade la familia leal rodríguez o todos y cada uno de mis tíos estela espinosa elvia tapia el escobar boquiño elen ruiz eduardo vaena castille castille castillejas doctor tomy cazares david m reinoso cristian leal celia ponce braulio humberto córdoba suárez ese no tiene problema de poner todo su nombre en facebook gracias brother así como yo pongo luis antonio leal escobar todo mi nombre completo billy bryan jr arturo martínez arturo reyes a perdón arnulfo reyes arely del rosario apolonio cortez ana matamoros amadeo alfredo arias alicia moreno agustín romero adalberto gonzález y al brother ex compañero de trabajo también ave de jesús bueno con ese preámbulo con ese saludo con esa bienvenida a todos ustedes vamos a empezar lo que es el capítulo 2 de romanos directamente leído de esta biblia la biblia peshita de los escritos o manuscritos arameos a por cierto gracias a mi suegra ramona aldaz que tuvo la amabilidad de prestármela este es de ella aquí tiene su nombre su apellido nombre y dirección seguro social nada no es cierto pero gracias que me la presta suegra muchas gracias le agradezco muchísimo tiene esa amabilidad entonces comenzamos epístola de apóstol pablo a los romanos capítulo 2 por eso no tienes excusa o hombre que juzgas a tu prójimo no ya empezamos ahí empezamos empezamos este duro y macizo verdad porque dice por eso no tienes excusa o hombre que juzgas a tu prójimo porque en lo que juzgas a tu prójimo te juzgas a ti mismo porque tú te juzgas porque tú que juzgas también andas en tales cosas pum has juzgado alguna vez a alguien has criticado alguna vez a alguien has mirado alguna vez a alguien y has pensado en tu corazón en tu mente en tu ser has dicho o lo has calificado o juzgado de alguna forma bueno pablo aquí ya está dando ya ya viene encarrerado ya dio el saludo ya ya le dijo a los gentiles ya dijo prácticamente al hombre común a la persona que que a todo a todo a todas las personas pero específicamente aquellos que han reconocido de alguna manera que hay un dios y muchas veces en ese entonces y hasta ahorita hay a idolatría bueno pues ahora se está dirigiendo directamente a se va a dirigir más bien directamente a los judíos a las personas que ya conocen al dios eterno el dios todopoderoso a ese dios al cual ya estableció pablo en en el capítulo 1 en el cual también dice pablo en vez de adorar al dios creador están adorando a la creación están haciendo esa ese ese error sin embargo aquí empieza duro y macizo a la imparcialidad dice del señor como lo va a ir desenvolviendo capítulo 2 de romanos verso 2 y sabemos que el juicio de dios es según verdad contra los que andan en estas cosas cuáles cosas las 23 cosas que acabamos de leer en el capítulo 1 si desde verso 28 al 29 30 31 esas cosas exactamente sin es sin sin más preámbulos verso 3 capítulo 2 de romano verso 3 pero acaso supones o hombre tú que juzgas a los que andan en estas cosas mientras también tú andas en ellas que escaparás del juicio de dios y aquí pablo se está dirigiendo al creyente aquel que es pueblo de dios estamos hablando de los judíos sin embargo se puede extender a todos aquellos que ya conocemos de la palabra que ya conocemos del dios todopoderoso capítulo 2 verso 3 perdón capítulo 2 de romanos verso 4 y son preguntas directas preguntas fuertes o eres insolente contra la riqueza de su bondad contra su paciencia y contra la oportunidad que él te ha dado ignorando que la bondad de dios te conduce al arrepentimiento ignorando que la bondad de dios te conduce al arrepentimiento perdón es pregunta tengo que hacer énfasis en la pregunta bueno no termina y obviamente sigue sin embargo estos este tipo de lectura comentario es para mí es una oportunidad de compartir con ustedes la forma en cómo este escritor estamos hablando de pablo mismo estableció en la entrada en el capítulo 1 establece establece un parámetro establece una idea y un concepto firme en el capítulo 2 ahora está dirigiéndose a un nivel o a unas personas o a las personas que ya conocen a dios y empieza con estas tres preguntas fíjate voy a leer otra vez acaso el capítulo 2 de romanos verso 3 pero acaso supones o hombre tú que juzgas a los que andan en estas cosas mientras también tú andas en ellas que escaparás del juicio de dios son dos preguntas hasta ahorita perdón le dije tres pero son dos preguntas verso 4 o eres insolente contra la riqueza de su bondad contra su paciencia y contra la oportunidad que él te ha dado ignorando que la bondad de dios te conduce al arrepentimiento estás ignorando esa parte por favor no 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 hagas eso no lo hagas capítulo 2 verso 5 y recordemos cuál es nuestra nuestra meta vamos a oír y vamos a buscar en todo esto que estamos leyendo la necesidad de los judíos cuál necesidad la necesidad de la justicia de dios para estos que ya son creyentes para eso que ya conocen este dios capítulo 2 verso 5 pero por la dureza de tu corazón no arrepentido reservas para ti tesoro de ira para el día de la ira y para la manifestación del justo juicio de dios para la manifestación del justo juicio de dios quien recompensa a cada uno conforme a sus obras que no se nos olvide esa parte que nunca se nos olvide que dios recompensa al creyente al que a él él ha aceptado como su hijo pero dios lo recompensa conforme a sus obras y debe haber arrepentimiento de por medio número 7 perdón déjame confirmar déjame rectificar debe haber arrepentimiento para recibir recompensa o si no hay arrepentimiento también va a haber esa recompensa para aquellos que no se han arrepentido es una u otra de un lado o del otro pero dios siempre da su justa medida capítulo 2 verso 7 y aquí vamos a ir haciendo un poquito de pausa en este aspecto porque quiero hacer un pequeño comentario en referencia a esto también capítulo 2 de romanos verso 7 concediendo vida eterna a los que por la perseverancia perdón déjame leer otra vez se me lengua la traba aquí verso 7 concediendo vida eterna a los que por la perseverancia en acciones dignas buscan gloria honra e inmortalidad una de las cosas que vemos en ciertas películas no todas pero ciertas películas donde hablan de la de la antigua de la antigüedad o sea así es antes de cristo obviamente como los griegos como los árabes en las tribus también se acostumbra mucho o se acostumbraba mucho el hecho de que buscaban la gloria buscaban gloria buscaban ser de renombre buscaban ser recordados no por lo que no hacían obviamente sino por lo que hacían y hacían popular al área de donde ellos eran un ejemplo que les voy a dar por ejemplo está este Aquiles no 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 está en la Biblia no no lo busca en la Biblia simplemente es un ejemplo que quiero dar aquí le lo recordamos como un guerrero como una persona este ágil apto para guerra de una manera o de otra siempre fue un hombre este muy renombrado cuando se trata de guerra pero él según hemos visto en películas y hemos leído en algunos artículos eso es lo que buscaba ser reconocido ser recordado ser tener gloria de las obras que él hacía tener renombre ser inmortal esa es la palabra como lo que dice aquí ser inmortalizado por sus hechos y eso era algo muy común que se vino arrastrando o se vino enseñando por años y años y años y años aún hasta hoy en día muchas personas quieren ser recordadas y quieren ser famosas y quieren ser este aplaudidos por sus talentos por sus capacidades y es algo que es normal el hombre y el ser humano ha buscado siempre y desde tiempos antiguos ser glorificado ser honrado ser inmortalizado bueno aquí Pablo está diciendo esto verso 7 de Romanos capítulo 2 concediendo concediendo vida eterna a los que por la perseverancia en acciones dignas buscan gloria honra e inmortalidad y retribuyendo con ira y furor a los que muestran oposición y no obedecen la verdad sino que obedecen la iniquidad este Dios te va a dar esa pauta te va a dar ese empuje te va a dar esa esa gloria esa honra esa inmortalidad Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia pero Pablo está aquí hablando y está hablando acerca de las recompensas está hablando de las obras está hablando de la vida eterna pero también está hablando de la retribución está hablando de cierto juicio que viene para aquellos que no están conforme a la voluntad de Dios vamos a seguir vamos a leer esto que está diciendo Pablo no es nuevo para los judíos para los para los para el pueblo de Dios no es nuevo es algo que ellos buscan ellos ellos requieren ese tipo de reconocimiento por eso los fariseos los saduceos entre más conocimiento tuvieran de las escrituras entre más ornamentos tuvieran en su vestimenta eran mucho más importantes eran más afamados eran como lo que como decía Jesús que les encantaba pararse en las esquinas y hacer oraciones a voz alta verdad porque porque buscaban esa gloria esa honra esa inmortalidad bueno Dios está dando la oportunidad que tú la recibas pero hay ciertos requisitos ciertas acciones y ciertas recomendaciones que también nos va a dar voy a repetir desde el verso 6 en adelante quien recompensará a cada uno conforme a sus obras del capítulo 2 de romanos concediendo vida eterna a los que por la perseverancia en acciones dignas buscan gloria honra e inmortalidad y retribuyendo con ira y furor a los que muestran oposición y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la iniquidad seguimos verso 9 capítulo 2 aflicción y ansiedad a cualquiera que practique lo malo a los judíos primeramente y también a los gentiles a quien le está hablando aquí directamente y aquí le está hablando a los judíos directamente también a los gentiles pero a los gentiles con los gentiles ya trató simplemente está diciendo ok y para ponerlos al mismo nivel tanto judíos como gentiles Pablo los está acercando Pablo les está mirando los está haciendo ver que en realidad no hay diferencia entre ellos que en realidad tanto uno comete pecado como el otro comete pecado tanto uno es idólatra de algunos dioses ajenos como estos también son idólatras de ellos mismos Pablo está poniéndolos al parejo ok primeramente al judío y también a los gentiles capítulo 2 de romanos verso 11 porque adelante porque delante de dios no hay acepción de personas aquí está ya los puso al mismo nivel ya los puso al mismo nivel capítulo 2 de romanos verso 11 porque delante de dios no hay acepción de personas 12 porque los que han pecado sin ley también sin ley perecerán y los que han pecado con ley serán juzgados por la ley tanto judíos como gentiles los que pecan sin ley serán juzgados entonces los que pecan conforme a la ley o quebrantando los mandamientos de dios serán juzgados conforme al mandamiento de dios pero aquí todos tanto ricos como pobres como judíos como gentiles van a ser juzgados vivos van a hacer lo suyo van a tomar sus decisiones pero muertos los dos van a tener juicio los dos no hay diferencia entonces al poner Pablo al hablar de esta manera está poniendo el piso parejo ese es el problema que tienen al principio los judíos se creen mucho más que los gentiles por el hecho de ser pueblo escogido de dios los gentiles están exigiendo sus derechos porque según a lo que ellos han entendido y a lo que ellos se les han predicado también nosotros tenemos derecho a ese dios las bendiciones de ese dios que predican los estos cristianos que ahora se están levantando de este dios de este Cristo Jesucristo que nos vienen a predicar entonces yo lo acepto porque me está dando ese beneficio pero entonces porque me ponen abajo de los judíos cuando es el mismo dios hay ciertas vertientes que no están ayudando Pablo manda la carta sabiendo las dificultades que hay para decir exactamente esto porque los que han pecado sin la ley también sin la ley perecerán y los que han pecado con la ley serán juzgados por la ley ahora cuál es el común denominador aquí es que todos pecan todos pecamos todos pecamos capítulo 2 de romanos verso 13 porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de dios oye bien esto sino que sólo los que ponen por obra la ley son justificados aquí vamos aquí ya Pablo se está acercando a un a un a un tema ejemplar un tema no tan sólo delicado sino un tema que tanto saduceos fariseos gentiles buscan y anhelan verdad ser justificados por eso es que había sacrificios por eso es que había búsqueda de dioses y había mucha idolatría y por parte de los gentiles y por parte de los de los judíos por parte de los pueblos escogidos de dios había leyes y había leyes sobre las leyes y leyes sobre las leyes de las leyes y esas posiciones de renombre que buscaban porque querían ser justificados por los pecados que estaban cometiendo ahora verso 13 una vez más capítulo 2 romano verso 13 porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de dios sino sino que sólo los que ponen por obra la ley son justificados 14 porque si los gentiles que están sin la ley por su instinto ponen por obra en contenido de la ley ellos aunque estén sin ley para sí mismos son ley parece mira cuando Pablo empieza a explicar de una manera para él puede ser sencilla o para él puede ser esquemática tú tienes ley pero no la sigues ellos no tienen ley pero hacen cosas conforme a la ley sin saber que la ley existe sin saber sin el conocimiento de que la ley pide hacer eso eso me lleva también a lo que dice Pablo más adelante en una de las epístolas en una de las de las cartas que manda donde dice que hay veces que el 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 cristiano o el creyente al trabajar no debería de trabajar conforme o o este trabajar como si trabajara para el hombre sino sino que trabajara para con Dios o sea está siguiendo una ley hay alguien más excelente que el dueño de la compañía pero también le dice al dueño de la compañía o al dueño del negocio si que tendría que tiene que tratar con dignidad a su empleado entonces uno por ser el dueño de la compañía no puede puede decir no pues yo no tengo que seguir las reglas de la compañía porque yo soy el dueño verdad entonces el que tiene que seguir las reglas de la compañía es el empleado pero el empleado puede decir sabes que yo no voy a trabajar contigo porque no me tratas bien a lo que voy es esto el empleado puede abrir un negocio una persona puede abrir un negocio y seguir las reglas de cierto negocio sin tener conocimiento del negocio sin tener conocimiento de las reglas del negocio porque por él en su mentalidad dice a mí me gustaría a mí me hubiera gustado que me trataran así entonces yo voy a tratar así a la gente pero no es dueño del negocio al 100% no conoce no tiene no tiene conocimiento total el dueño del negocio al no haber cumplido con su obligación como dueño no 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 trató bien al empleado no siguió bien las reglas no paga sus impuestos no hace nada de esto que crees que va a pasar con el dueño del negocio lo va a perder y al rato ese mismo dueño del negocio va a ir a pedir trabajo a un a una compañía donde posiblemente ese dueño ahora era o va a ser uno de sus empleados y ahora él va a mirar la diferencia obviamente Pablo no hablaba de eso exactamente estoy solamente parafraseando lo que Pablo dijo y estoy aumentando mi ejemplo mi propia idea ahora a lo que va Pablo a decir aquí la ley está para que se cumpla y los que deberían de cumplir la ley no la cumplen los que no tienen ley cumplen la ley sin tener la ley y ahora van a ser obviamente ley para ellos mismos sin saber que esa ley ya está escrita entonces en el 14 voy a repetir porque si los gentiles que están sin la ley por su instinto instinto natural instinto del ser humano ponen por obra el contenido de la ley ellos aunque estén sin ley para sí mismos son ley ahora no quiere decir que estén bien quiere decir que la ley ya está escrita y que la ley se sigue aún la ley la siguen aún aquellos que no conocen de la ley número 15 mostrando la obra de la ley escrita en su corazón dándoles testimonio su conciencia mientras su razonamiento mientras sus razonamientos en unas ocasiones los amonesten y en otras los excusen fíjate bien cómo está poniendo Pablo las cosas Pablo no está no está excusando aquellos que no tienen ley no los está justificando por no tener la ley dice la ley de Dios está escrita para seguirse para cumplirse es la ley de Dios es la máxima ley la ley de los hombres o más bien no la ley de los hombres sino que el hombre al no conocer esta ley que es de Dios va a seguir sus instintos y sus instintos le dicen no mates porque es malo sus instintos le dicen no robes porque te va a ir mal sus instintos les dice trata de no codiciar lo que tienen otros porque eso no es muy bueno para ti además no te lleva nada bueno estos que no tienen la ley al seguir la ley se hacen ley para ellos mismos sin conocer que la ley ya existe ahora Pablo les está escribiendo no tan solo a los creyentes también está escribiendo para aquellos que son judíos los judíos van a entender perfectamente entienden perfectamente esto de la ley los gentiles no la van a entender de esa manera porque para ellos apenas está empezando apenas está empezando están empezando a conocer la ley de Dios pero todos los seres humanos tenemos una ley escrita en nuestros corazones mira vuelvo a repetir capítulo 2 verso 15 mostrando la obra de la ley escrita en su corazón dándoles testimonio de su conciencia perdón dándoles testimonio de su conciencia mientras sus razonamientos en unas ocasiones los amonesta y en otras los excusen esto del razonamiento y de las el razonamiento del ser humano es es tremendo yo no tengo que decirle a alguien que está actuando mal yo no le tengo que decir que está actuando mal esa persona ya sabe que está actuando mal que no lo quiera reconocer delante de mí está bien no hay problema pero esa persona en su mente en su conciencia en su corazón sabe que está actuando mal él lo sabe por eso aquellos que estamos delante de la presencia de Dios o que nos consideramos creyentes eso es lo que yo considero y es lo que yo he aprendido no tengo por qué juzgar acusar condenar a nadie que está fuera de la iglesia fuera del cuerpo de Cristo por el hecho de ser lo que están haciendo porque no tengo yo que convencerlos del pecado ellos saben que están haciendo mal el Espíritu Santo el trabajo del Espíritu Santo es convencerlos de que se arrepientan ellos saben que están haciendo mal la prostituta el borracho el homosexual no importa lo que esté en contra de la voluntad de Dios lo que esté en contra de la ley de Dios alguien lo está haciendo alguien está practicando esas 23 cosas que ya leímos en el capítulo 1 y dentro de sus corazones ellos saben ellos sienten algo si no lo reconocen sienten algo que les falta un hueco sienten algo que saben que está mal algo que saben que no reconocen o no entienden pero saben que algo están haciendo mal ¿por qué? porque dentro de sus corazones hay una ley escrita que les da testimonio y su conciencia los amonesta o los excusa ahora Pablo les está dando a conocer eso en el verso 16 dice en el día que conforme a mi evangelio juzgue juzgue Dios las cosas en el día en que conforme a mi evangelio juzgue Dios las cosas ocultas de los hombres por medio de Jesucristo aquí está el pecado oculto aquí está lo que Pablo les está diciendo a aquellos que se consideran muy religiosos tú como les digo también Jesús les dijo sepulcros blanqueados por fuera están muy bonitos dan sus oraciones y van a la iglesia y hacen y deshacen pero por dentro están podridos ¿sí? a los fariseos a los seduceos a las personas que son religiosas ¿sí? entonces en el capítulo 2 de Romanos en el verso 16 Pablo le dice en el día que conforme a mi evangelio juzgue Dios las cosas ocultas de los hombres por medio de Jesucristo menciona a Jesucristo aquí una vez que ha dado a conocer y una vez que ya atañó a los gentiles a los judíos y ahora los va a poner todos juntos ¿está bien? ahora los va a meter en el mismo borral a todos ahora el pueblo judío depositario de la ley que es los que siguen y los que recibieron la ley de Moisés y que recibieron las profecías pero en este caso estamos hablando por ejemplo los saduceos solamente creen en la ley de Moisés los fariseos creen en la ley de Moisés y en los profetas los gentiles pues los gentiles creen en lo primero que se les atraviesa prácticamente pero aquí Pablo va a poner las cosas ya ya los puso parejos ahora va a exponer la situación en el 17 capítulo 2 de Romanos verso 17 pero si a ti que se te llama judío que te apoyas en la ley y te jactas de Dios por cuanto conoces su voluntad y desiernes las cosas justas porque estás porque estás instruido en la ley y te has confiado en que eres guía de ciegos y luz para los que están en tinieblas instructor de los insensatos maestro de los faltos de madurez tienes en la ley el modelo del conocimiento y de la verdad antes de seguir aquí ya aquí les está poniendo les está dando duro en la cabeza a los religiosos eso es para los religiosos pero voy a leer otra vez en el capítulo me estoy emocionando en el capítulo 2 verso 17 pero si a ti pero si a ti si eres tú eres religioso ponte el saco pero si a ti que se te llama judío que te apoyas en la ley y te jactas en Dios por cuanto conoces su voluntad y decirles las cosas justas porque estás instruido en la ley o sea ya leíste la biblia de pies a cabeza y te has confiado en que eres guía de ciegos decía mi abuela en tierra de ciegos el tuerto es el rey y te has confiado en que eres guía de ciegos y luz para los que están en tinieblas instructor de insensatos maestro de faltos de madurez y tienes en la ley el modelo del conocimiento y de la verdad tú pues que enseñas a otros wow aquí entramos todos aquellos que estamos teniendo esta voluntad de leer y de dar nuestros comentarios aquí entramos todos estos aquí entramos todos estos que de alguna manera nos consideramos aptos o somos atrevidos de alguna manera de que vamos a cometer errores vamos a cometer errores eso no hay no hay excusa sin embargo ahí me atañe mucho el verso 15 pero este aquí mismo Pablo les está hablando a estos que ya saben que ya conocen que ya han leído que ya han se han creído maestros instructores verdad dice tú que enseñas a otros no te engañes a ti mismo tú que predicas que no roben robas robas preguntas es una pregunta tú que predicas que no roben robas sácale has robado alguna vez has robado alguna vez has robado alguna vez vuelvo a preguntar yo me estoy mirando en el video y me estoy preguntando a mí mismo y la respuesta es sí tú que dices que no cometan adulterio adulteras tú que desprecias a los a los ídolos saqueas el santuario tú tú que te crees cristiano si yo bueno en este caso estoy diciendo yo me está hablando a los judíos tú que eres judío tú que eres esto tú que lees y conoces la palabra tú que desprecias a los ídolos saqueas el santuario tú que te jactas en la ley deshonras a Dios cometiendo transgresión a la ley tú el creyente tú el que sabe de Dios tú el que conoce de Dios tú el que te crees pueblo de Dios tú no aquellos aquellos no conocen de la ley aquellos no saben de la ley aquellos no saben nada si apenas están aprendiendo o no saben absolutamente nada pero tú que ya has leído la palabra tú que ya has predicado tú que has sido guía de ciegos tú que has sido maestro y que te atreves a enseñar tú que has robado tú que has adulterado tú que has saqueado al santuario tú 23 tú que te jactas en la ley deshonras a Dios cometiendo transgresión a la ley esta es una parte transgresión y pecado pecado es pecado pero la transgresión es sabiendo que es pecado y lo vuelves a hacer es una transgresión el 24 capítulo 2 de romanos verso 24 ¿por qué? dice ¿por qué? no dice no es pregunta sino es una respuesta porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes como está escrito como está escrito bendito Dios entonces los gentiles si los gentiles pecan es tu culpa si los que no creen en este Dios que predicas si los que no creen los que no siguen lo que tú profesas ofenden pisotean injurian mienten transversan las escrituras es por tu culpa eso es lo que está diciendo Pablo les está diciendo porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes como está escrito porque si cumple la ley la circuncisión es provechosa pero si cometes transgresión contra la ley tu circuncisión se vuelve incircuncisión recordemos que la circuncisión es una muestra es una señal del pueblo de Dios si entonces uno de los problemas que tenía Pablo en el libro de hechos que vimos es que se le junto con Pedro se les estaba obligando a los recién convertidos a los recién creyentes a los recientes a los que se les acaba de predicar que Jesucristo es el salvador y es el mesías y todo se les estaba obligando circuncidarse si querían ser parte de la familia de este Dios todopoderoso y que esa circuncisión era necesaria entonces los judíos estaban obligando a estos nuevos creyentes a circuncidarse tanto que hasta Pablo dijo no eso no que es circuncisión para que sirve la circuncisión tuvieron que hacer un meeting entre los apóstoles fue también Bernabé también fue Pablo a Jerusalén a hablar con estos líderes donde estos líderes llegaron a una conclusión donde dice ok vamos a hacer lo siguiente nomás lo vamos les vamos a evitar o les vamos a prohibir que coman perdón que coman sangre de de ahogados o que no hagan esto que no lo hagan hay una carta que se les manda una ley no ley una recomendación que se les hizo está en el negocio de hechos y aquí Pablo está repitiendo las cosas las las cuestiones doctrinales prácticamente pero vuelvo a repetir el verso 25 del capítulo 2 de Romanos porque si cumples la ley la circuncisión es provechosa pero si cometes transgresión contra la ley tu circuncisión se vuelve incircuncisión pero si el incircunciso guarda el mandamiento de la ley a ver buena pregunta pero si es un buen este punto pero si el incircunciso guarda el mandamiento de la ley no habrá de circuncidarse su no habrá de considerarse su incircuncisión como circuncisión o sea si de una forma se voltea si la circuncisión se hace incircuncisión para los que tienen la circuncisión y en el momento que cumplen la ley es perfecto vamos muy bien vamos por el buen camino pero en el momento que cometes pecado esa circuncisión se convierte en incircuncisión vamos a aplicarlo ahora a estos que no conocen de la ley que no cometen pecado que no van en contra de la ley entonces sería lógico que estos que son incircuncisos se hagan circuncisos por haber cumplido la ley aunque físicamente no están circuncidados físicamente no están no tienen ese sello o ese signo de de la familia de Dios de los escogidos de Dios sería lógico verdad bueno dice en 27 así pues el incircunciso que por su instinto cumple la ley te juzgará a ti que tienen que teniendo la escritura y estando circuncidado transgredes la ley y eso les cae en la punta de la lengua y es un palazo en el seso en la cabeza a los judíos como como que un incircunciso me va a venir a juzgar a mi eso es eso es no lo aceptaban pero si lo hubiera dicho Pablo en el principio no lo hubieran aceptado sin embargo Pablo ya viene diciendo a los a los gentiles tienen este problema esta es la necesidad de justicia de Dios que tienen están haciendo estas actividades que son deplorables son malas son dice la palabra que es reprobada son de una mente reprobada y eso Dios se los dio los entregó a una mente reprobada esta gente tiene mente reprobada ahora vamos a verlo a ustedes ustedes supuestamente no tienen esa mente reprobada pero están haciendo algo peor porque ellos no tienen la ley pero ustedes tienen la ley y están cometiendo transgresión de la ley entonces si estos que no tienen ley cumplen la ley en sus actos en sus hechos tú que tienes la ley y la violas estás siendo peor que aquel que no tiene ley entonces en el 27 así pues el incircunciso el incircunciso que por su instinto cumple la ley te juzgará a ti que teniendo la escritura y estando circuncidado transgredes la ley el 28 del capítulo 2 de romanos verso 28 porque no es judío el que lo es en lo externo ni en circuncisión ni es circuncisión la que ve la que es visible en la carne porque no es judío el que lo es en lo externo ni es circuncisión la que es visible en la carne sino que es judío el que lo es en lo interno en la circuncisión y la circuncisión es la del corazón por medio del espíritu y no mediante la letra cuya gloria no procede de los hombres sino de Dios gloria a Dios por ello ahí entramos tú y yo a esos que no teníamos ley que no teníamos ninguna parte ni suerte en la en la en la familia original en los escogidos de Dios sin embargo por haber ellos rechazado a Cristo esa bendición o esa familia ese derecho de familia verdad como hijos adoptivos se nos da a nosotros y es Pablo quien está explicando dice al principio en el capítulo 28 de Hechos que leímos dice ustedes judíos su mente su corazón sus ojos todo está cerrado les dijo corazón se engrosó el corazón el oído pesado no escuchan entonces ahora yo me voy a los gentiles ese es en Hechos para ese entonces esta carta ya estaba escrita para ese entonces ya habían pasado 25 años plus y para ese entonces la gente ya había leído y la mayoría de los gentiles que habían escuchado y habían estudiado y habían ya propagado esta carta al oír que venía Pablo fueron y lo recibieron como un rockstar como ya varias veces que lo digo pero a mí me da gusto saber que esta bendición esta circuncisión esta marca de ser familia de Dios se nos da a nosotros y no tengo que estar circuncidado físicamente tengo que estar circuncidado en el corazón por medio del espíritu dice verso 19 y no mediante la letra cuya gloria no procede de los hombres sino de Dios la letra la palabra el espíritu que inspiró a Pablo para escribir esto que estamos diciendo dice y esa es tu necesidad esa es la necesidad de justificación o de justicia para los judíos miren judíos ustedes tienen los gentiles tienen esta necesidad pero ustedes como judíos tienen otra necesidad que es hasta un poco más ofensiva porque conociendo a Dios insultan a Dios roban a Dios transgreden a Dios y su ley aquellos no tienen ley ustedes tienen ley entonces no es circuncisión aquella que es en la carne que se ve en lo físico sino la circuncisión que no se ve una circuncisión en el corazón por medio del espíritu y no mediante la letra pues la letra no viene la gloria que viene en la letra no es gloria del hombre sino gloria de Dios ahí se termina el capítulo 2 sin embargo Pablo no termina hablando hablándole a los judíos ahí acuérdense lo que estábamos mirando la necesidad de los judíos termina en el capítulo 3 verso 8 vamos a ver el capítulo 3 verso 8 hasta el 8 y sigue en el capítulo 3 verso 1 ¿qué ventaja tiene entonces el judío? hace la pregunta este Pablo ¿qué ventaja tiene entonces el judío? ¿o qué beneficio hay en la circuncisión? si no la vas a seguir si no vas a honrarla ¿qué ventaja tienes? pues yo te voy a decir cuál es la ventaja dice Pablo mucho en todo sentido mira primeramente porque les haz porque les han han sido confiadas las palabras de Dios toda la palabra toda la Torah y todos los los escritos de los profetas o la ley de Moisés o Moisés las palabras de Moisés o el libro de Moisés y los profetas ese es el beneficio dice ¿qué ventaja tiene entonces el judío? ¿o qué beneficio hay en la circuncisión? mucho en todo sentido primeramente porque les han sido confiadas las palabras de Dios porque si algunos de ellos fueron incrédulos porque si algunos de ellos fueron incrédulos y hasta la pregunta ¿acaso porque no creyeron invalidaron la fe de Dios? no ¿verdad? no eso no sucede me está acabando todo el tiempo verso 3 porque si algunos de ellos fueron incrédulos ¿acaso porque no creyeron invalidaron la fe de Dios? de ninguna manera porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso eso es una verdad completa Dios es veraz y todo hombre es mentiroso como está escrito para que seas justificado por tus palabras y seas declarado inocente cuando seas juzgado verso 5 pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios la pregunta es ¿qué diremos? ¿acaso es injusto Dios porque derrama su ira? sabemos que no es así ¿verdad? hablo como humano dice Pablo hablo como humano de ninguna manera porque en tal caso como juzgaría Dios como juzgaría Dios al mundo vamos a repetir esto porque estoy leyendo y yo estoy entendiendo pero no sé si me estoy dando a entender Pablo está preguntando a los judíos primero les dice ustedes no son judíos son judíos perdón son judíos pero de palabra nada más no son de hechos porque si un incrédulo cumple la ley él es más judío que tú que eres judío y eso ha de haber sido un shock para los judíos dice entonces se pregunta se pregunta Pablo y le hace la pregunta a los judíos recordemos que Pablo ya los puso al parejo si eres judío pero él es gentil y también tienen las mismas tienen las mismas bases tienen la misma oportunidad de pecar o la misma oportunidad de ser salvos entonces después de que los pone iguales y les dice lo que les dice hace la pregunta entonces ¿qué ventaja tiene entonces el judío? o ¿qué beneficio hay en la circuncisión? primero les dice que hay mucho mucha ventaja de ser judío y hay mucho mucho beneficio en tener la circuncisión dice mucho en todo sentido primeramente porque les han sido confiadas las palabras de Dios esa es una de las cosas la palabra de Dios no se le fue dada a Juan de las Pitas se le fue dada al pueblo de Dios eso es un beneficio es una ventaja y luego dice porque si alguno de ellos fueron incrédulos acaso porque no creyeron invalidaron la fe de Dios hace la pregunta Pablo y obviamente la respuesta una vez más pregunta y respuesta dice de ninguna manera porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso cuando dice todo hombre incluye judíos y no judíos judíos y prosélitos judíos y gentiles judíos y griegos pero tiene una ventaja de ser de que a ustedes los judíos se les dio la palabra a ustedes los judíos se les dio se les confió la palabra de Dios hace la pregunta y hace la respuesta que es una dinámica que vamos a ver con Pablo durante todo el libro él pregunta y al mismo tiempo se responde en el verso cuatro de ninguna manera responde otra vez responde la misma pregunta porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso como está escrito para que seáis justificados por tus palabras y no seas declarado inocente cuando seas juzgado el capítulo 2 perdón el capítulo 3 verso 5 capítulo 3 verso 5 pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios si lo que nosotros hacemos mal hace resaltar la ley de Dios la justicia de Dios que diremos que vamos a decir que vas a decir que vas a decir si lo que tú haces mal confirma que Dios está correcto que vas a decir no vas a no vas a poder decir mucho que digamos pero hay otra pregunta acaso es injusto Dios porque derrama su ira y luego Pablo se se corrige y dice hablo como humano si no 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 es el Espíritu de Dios el que está ahí hablando sino dice Pablo hablo como humano y la respuesta inmediatamente la respuesta otra vez verso 6 del capítulo 3 de ninguna manera porque en tal caso ¿cuál caso? en el caso de que si pensáramos si pensáramos que Dios es injusto al derramar su ira o si pensáramos que uno cayó la ley de Dios es inválida no, no, no dice verso 6 del capítulo 3 porque en tal caso ¿cómo juzgaría Dios al mundo? si Dios es el que juzga Dios es el que tiene la razón de todo Dios es el que es perfecto en todos sus actos Dios es el que juzga al mundo dice ¿cómo juzgaría Dios al mundo? pero si por mi mentira la verdad de Dios pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria ¿por qué? pues soy yo juzgado como un pecador y aquí va a reiterar las preguntas las cosas no aprendo el inglés si se me está olvidando el español va a reiterar o acaso diremos como algunos nos calumnian afirmando que nosotros decimos o sea Pablo se dice algunos dicen que es lo que decimos pero no decimos esto algunos dicen hagamos males para que vengan bienes eso no lo decimos nosotros pero muchos dicen que así decimos parece como trabalenguas pero no es trabalenguas si leemos y entendemos lo que Pablo está diciendo es 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 fenomenal la forma en como lo pone es increíble la forma en como lo explica sin embargo a veces nuestra nuestra ignorancia nuestra falta de espiritualidad nuestra falta de lectura nuestra no sé la forma en que la forma en que leemos no podemos entenderlo puesto que Pablo se pregunta se responde hace intercesiones hace intervalos hace pone comillas pone paréntesis dice o acaso diremos y entre entre paréntesis dice como algunos calumnian afirmando que nosotros decimos y cierra las comillas y ahí viene lo que se supone que acaso diremos hagamos males para que vengan bienes obviamente sabemos que eso no es correcto sabemos que eso no es lógico como vas a hacer un mal para hacer un bien sabemos que no es así y luego sigue termina el verso 8 su juicio está reservado para la justicia su juicio está reservado para la justicia y esta es la justicia que ustedes judíos necesitan la justicia de Dios la justicia que viene por medio de aquel que murió en la cruz pero antes de decirles eso tiene que recalcar que no es por el hecho de que son judíos no es por el hecho de conocer la palabra conocer la ley es el hecho de obedecer a Dios es el hecho de obedecer la ley y sabiendo que la ley es perfecta y sabiendo también que ningún hombre es capaz de obedecer la ley que por eso tuvo que venir Cristo para obedecer y cumplir la ley eso lo vamos a ver más adelante pero Pablo está poniéndoles la plana pareja está poniéndole la plana está sembrando aquí una semilla para que más al rato en los próximos capítulos esa semilla florezca y les dé el fruto y dé el fruto que necesita Pablo dar a conocer hay necesidad de una gran una gran necesidad de justicia de la humanidad primero para los gentiles después para los judíos y vamos a ver ahora la necesidad universal para todos para todos vamos a verlo en el siguiente en el siguiente video porque aquí ya se acabó si y cuando leamos esto vamos a poner en plano vamos a poner en plano y vamos a hacer una conclusión porque Pablo hace la conclusión no nada más acusa y dice y pregunta y responde sino que hace una conclusión dentro de esta misma carta recordemos que esta carta a los romanos es una carta sistemática va a ir punto A punto B punto C A B C 1 2 3 si entonces si ponemos atención y leemos con puntos y comas la forma en como Pablo está escribiéndoles y está preguntándoles respondiéndoles y acusándoles de alguna manera sutil pero firme miramos que entramos nosotros entras tú entro yo entra aquel entra aquellos entramos todos estamos dentro de esta necesidad de justicia ¿por qué? porque así Dios lo ha planeado así Dios lo ha planeado y es que tenemos que entenderlo si no lo entendemos y si no reconocemos que hay esta necesidad pues no vamos a avanzar en ninguna forma y de ninguna manera vamos a darle gracias a Dios vamos a poner en plano vamos a poner en plano se me tapa la nariz y empiezo a poner ya bueno vamos a poner en plano las cosas aquí hacer una oración gracias hermana Marta Marta Molina Dios me la bendiga Dios me la guarde siempre gracias por por aquí estar al pendiente y vamos a darle gracias a Dios primeramente por su palabra definitivamente su palabra es maravillosa su palabra es exactamente lo que necesitamos todos los días para seguir adelante si nosotros leemos la palabra y leemos la Biblia todos los días y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y el conocimiento y la sabiduría para poder entenderla vamos a mirar un gran cambio primero en nuestras vidas de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera porque así trabaja la palabra la palabra de Dios no puede juzgar a alguien que está haciendo algo mal y decirte que tú estás recibiendo el beneficio no Jesucristo murió haciendo él el trabajo haciendo él el sacrificio muriendo él y dándonos a nosotros si pero nosotros tenemos que recibir ese sacrificio para poder entender cuán gran amor Dios tuvo por nosotros y ese mismo amor está diciendo que nosotros lo esparzamos por todo el mundo comenzando con nuestra casa nosotros mismos nuestro cónyuge nuestro esposo nuestra esposa nuestros hijos para poder expandir el reino y prepararnos porque Cristo viene prepararnos porque Cristo viene amén eso podemos concluirlo y podemos decir realmente maranata vamos a darle gracias a Dios voy a hacer una oración por ustedes gracias hermana Marta una vez más las personas que están aquí en la lista vamos a ver en la lista la voy a leer ahora en orden alfabético en el momento Padre ser cierto gracias Señor por esta oportunidad de haberme dado la facultad de leer de yo entenderlo espero me haya ayudado a entender también si no Padre Santo te pido Señor que les des el entendimiento a mis hermanos y mis hermanas aquellos que estén escuchando este video Señor y que seas tú Señor glorificado que seas tú Padre Santo el que reciba la honra y la gloria porque sabemos que la palabra la letra en sí no es gloria de hombre sino que es gloria de Dios es tu gloria bendito Dios escrita y nosotros tenemos la oportunidad de leerla de verla por medio de nuestros ojos de entenderla con nuestra mente nuestra capacidad si no tenemos esa capacidad Padre Santo danos esa capacidad para entenderla ayúdanos Señor a reconocer que estamos en un error en ciertas áreas o en todas las áreas yo no sé cómo están mis hermanos pero realmente a mí me está ayudando a reconocer mis áreas y mis debilidades Padre hay necesidad de justicia eso no hay no hay duda pero como yo le explico que hay necesidad de justicia a otros así leyendo la palabra explicándolo como Pablo lo está explicando gracias 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 por ave de jesús gracias por adalberto gonzález por agustín romero por alicia moreno por amadeo alfredo arias por anda matamoros por apolino cortés por araceli del rosario por arnulfo reyes por arturo martínez por billy brian jr por braulio humberto córdoba suárez por celia ponce por cristian leal por david m reynoso por el doctor tommy cázares por eduardo baena castillejas por ellen ruiz por eli escobar boquiño por elvia tapia por estela espinosa por la familia leal rodríguez por frankie andrade por gaspar longo por gregorio del rosario por hugo eduardo leal escobar por ian esquivel reyes por ignacio muñiz por irma martínez por isabel y jose onil por isi israel isi vega por israel leal por jeff nabel por joanna escobar por jorge mesa por josé alfredo leal escobar por jose mauricio rodríguez arcos y toda la familia rodríguez arcos por josh perales por julián rodríguez arcos por ken vara por kobalski padilla por laura castellano blázquez por leticia hernández por jose luis leal escobar por marcio rodríguez por margarita leal y el tío arturo leal por margarita martínez por maría chaires por mariana aldaz por maribel quintana por maricruz leal por mario escobar por mario preciado por marisol castillo por marisol reyes por marta molina por martín ramírez por michelle fell por miguel aldaz por nabor ordoñez por naum castillo nicolás flores noa laken oscar arturo méndez patricia ramírez comparan por phil rose mary tapia por pra lópez dey por ramona aldaz por randy meneses por rené perales por rick strong jr por rodolfo esteban por rogelio leiva por ronny chabán por rosa aldaz por rosa leal por ruth verdusco y sus hijos david y erica por sara valero por segovia hernández freddy por sherry leal y david leal por silvia garcía por silvia hernández por sony escobar por teresa moreno por todd por tomás sánchez por ton joseph sony julie song por tony arevalo por tony ayala por viri escobar por xochitl baltazar por jerry hueso y mi hermana yolanda méndez por todos y cada uno de ellos señor bendícelos señor guárdalos y cuídalos te pido padre santo cada vez señor que seas tú señor protegiéndolos y guiándolos en todo camino señor en su entrada y su salida padre también te pido en esta tarde señor por algo específico señor que entendamos señor que la justicia tuya señor hay es necesaria es necesaria y es justa padre que no hay nada señor que nosotros podamos hacer para recibirla sino que tú ya diste todo señor y es es cuestión de nosotros entenderla y queremos entenderla queremos entenderla y aplicarse a aplicarla en nosotros y en otros para que entiendan que esa justicia la necesidad de esta justicia señor que hoy hasta hoy día señor se tiene que predicar se tiene que compartir ayúdanos a hacerlo señor ayúdanos a entenderla completamente ayúdanos a a ponerla señor en práctica el poder compartir con otros esa necesidad y ayúdanos señor a entender que Jesucristo esa justificación que Dios nos dio que él nos da por su acción por su muerte por su resurrección y por las promesas que él ha hizo que él ha hecho ayúdanos padre santo porque sin ti perecemos sé con nosotros señor guíanos y cuídanos en el nombre de Cristo Jesús señor te alabo te bendigo pongo mi oración amén y amén y amén es todo el día de hoy nos estaremos mirando mañana primeramente estaremos mirando la necesidad universal del capítulo 3 verso 9 al 20 si y esa necesidad universal ahora si la vamos a poner toda pareja ok vamos a ponerlo todo así vamos a hacer una conclusión del capítulo 3 mañana que es todo el capítulo tiene 28 29 31 versículos pero vamos a ir conforme al bosquejo que ya dimos al principio ya dimos el trasfondo dimos el propósito la visión panorámica y las características específicas perdón especiales de esta carta Dios me los bendiga guarde siempre estarmos mirando Marta Molina y Marta Molina tengo dos gracias gracias amén 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 bye